Hola, yo soy Ana y este es mi unboxing de Fuller de campaña 8. Oigan, pues yo ya me ando recuperando al 100 de mi garganta, ya andaba como bien desesperada porque andaba de verdad muy mal. Pero ya, ya vamos de salida, ya. Traigo la garganta libre para poder platicar a gusto. Oigan, pues, ¿qué creen? Este pedido estuve a punto de no meterlo porque no tenía nada de pedido. Este, como que, porque yo andaba enferma y pues como que habían pasado muchos días medios tensos, medios así, pesados, este. Entonces, ya en esa semana que yo andaba bien mala, yo no tenía ganas de nada, de nada, de verdad. O sea, estaba como, oh, bien mal. Entonces, así como que se me fue la onda. O sea, transcurrió el fin de semana y luego, pues, el lunes yo mando el pedido el martes. Son los días que yo le mando el pedido a la chica. Era el lunes en la tarde o creo que martes en la mañana, ya no me acuerdo. Pero a mí me cayó el 20, que era semana de enviar pedido. Yo ni me acordaba. O sea, la verdad, yo ni había puesto screenshots en mi estado, que es donde más público ahí y promociono. No le había mandado los catálogos virtuales a nadie. O sea, todo mal. No había promocionado nada de esa campaña 8. Y nada más yo desde más antes, desde semanas antes, casi que desde que me llegó ese folleto de campaña 8, pues, yo apunté por ahí en mi libretita que era lo que a mí me interesaba o que yo querría encargar en esa campaña. Total que, pues, lo único que hice porque había personas, como dos personas o tres, no me acuerdo, que sí tenían el catálogo en papel. O sea, que sí les había dejado al momento de entregarles el pedido anterior el catálogo físico. Entonces, lo único que puse fue ahí en mi WhatsApp. Oigan, chicas, las que tienen el folleto, hoy mando el pedido. Si se les ofrece algo, pues, avísenme. Y fue todo lo que puse. Oigan, pues, lo que nunca. A veces le digo a mi esposo, a veces pongo todas las screenshots del folleto y nadie me apunta nada. Bueno, pues, ahora las chicas y chicas que nunca me habían encargado. Oye, mándame el folleto. Oye, no me puedes mandar el folleto. Como tres personas que nunca me habían encargado, ahora sí me pidieron el folleto. Y yo, ay, qué bueno, pues, está bien. Y ya, entonces, mejor sí me animé y le tomé screenshots al folleto y ya las puse. Y ya, como quiera, sí me hicieron pedido. Un pedido súper express, pero sí me hicieron pedido. Y yo así de que, ay, no quería mandar yo pedido porque no andaba ni de humor ni nada. Y como quiera, se hizo. Que, por cierto, paréntesis, ya me inscribí en la web de Fuller. Ahora sí me pude registrar correctamente porque no había podido. Ya estoy registrada y este pedido que metí, que es el que les voy a enseñar, ya lo mandé yo solita. Ahí en la web. Y me siento feliz porque ya, ya pude. Ahí le voy entendiendo apenas. Todavía no le sé muy bien, pero, pues, bueno, ya ahí le aprenderé todo lo que ahí se puede hacer. Por lo pronto, ya pude enviar el pedido. Y, pues, sí me llegó. Entonces, significa que sí lo mandé bien. Bueno, lo primero que les voy a enseñar es esta faja que venía fuera de la caja. Esta no la puedo abrir, pero por acá les voy a poner la foto. De qué es. Pero, pues, se ve muy maciza, ¿eh? A lo que yo aquí puedo ver, a través de la bolsa se ve muy maciza. La encargó porque para el peso, o sea, para tener como un soporte en el cuerpo y en la espalda para el peso. Porque esa persona a la que se la quiere regalar, pues, carga, carga. A una persona que está en silla de ruedas. Entonces, pues, que para eso la encargó. Y, pues, yo creo que sí le va a servir. Está muy maciza, pero, pues, bueno, no la puedo ver más allá porque, pues, viene en bolsa. Esa, pues, yo creo que fue la que me levantó el pedido porque esa venía en 399 pesos. Otra chica me encargó uno de estos delineadorcitos de color fun que es en el tono wine. Acá les voy a estar poniendo la imagen. Fíjense que ella me dijo, o sea, que lo quería, pero son delineadores de ojos. Pero ella dijo que le interesaba para usarlo como en los labios. Le digo, ah, bueno, pues, te lo voy a encargar y ya después me platicas si también funciona para los labios o qué. Bueno, y yo vi esta promocióncita que venía, uno venía por 19 pesos y el otro venía, o sea, si encargabas un segundo delineador, te venía como a 10 pesos. Si mal no recuerdo. Por aquí les pongo la imagen. Y yo encargué dos porque ella andaba buscando un color para labios que fuera como, o que combinara con el color, con un labial morado. Entonces, pues, bueno, yo dije, pero ahí vienen unos que son para labios, que son estos. O sea, a lo mejor no los vio o a lo mejor no le llamaron la atención el color, pero igual como venían en promoción. Pues yo dije, ay, como es una amiga mía, dije, bueno, me encargo este delineador. Dije, hace mucho que no le regalo nada, pues, bueno, yo le voy a regalar este. Y, pues, bueno, a ver cuál de los dos le sirve para lo que ella lo quiere, que es para un labial como morado. Este es en color vino, el que yo le voy a regalar. Y este que ella me encargó, pues, dice que es en tono wine. Pues el otro yo me lo voy a quedar. Igual y por ahí se lo pongo a alguna clienta de repente que me haga algún pedido. O, pues, igual y lo uso yo. Pero yo no uso delineadores. En realidad, yo nomás lo encargué casi que por ella. Pero quise aprovechar la promoción de dos. Entonces, pues, yo creo que más bien esto lo voy a utilizar para regalárselo a alguna clienta. Bueno, otra chica me pidió muchas cosas. Una de las chicas que nunca me había encargado nada y que me encargó por primera vez un pedido. Me pidió esto, miren. A ver, a ver. Primero me encargó estos dos perfumitos que son de Pau Patrol. Me encargó uno moradito y uno rosa. Vamos a ver. Estos creo que sí se pueden abrir así. Ah, este huele rico. Huele como a fresita. Y este, pues, supongo que ha de oler como a uva. No, no sé. Ah, este también huele rico. Pero como que me gustó más el rosa. Bueno, me encargó estos dos. También me pidió esta cremita, que es una cremita de terapie, que es exfoliante de menta. Y viene así de 80 gramos. Esta se ve que está buena, porque dice que trae piedra, pomes y menta. Y va a decirles, ay, no, no lo puedo oler porque viene sellado, pero sí huele. Sí huele mucho. O sea, sí predomina el aroma a menta. Bien rico. Bueno, este me lo encargó ella también. Y me encargó dos sets de estos desodorantes que son Bio White. Venían en promoción, venían en set de dos por un precio más barato. Y ella me encargó así, dos sets de dos. Y eso fue el pedido que me hizo ella. Otra chica me encargó estas dos cositas. También esta es una chica que casi nunca me... Bueno, sí me ha pedido alguna cosa, yo creo que anteriormente, pero pues casi nunca me encarga nada. Y ahora sí me pidió el folleto que se lo mandara. Y me pidió estos dos perfumes, que son los perfumes de Lola. Perfume de acondicionador para el cabello, dice. Con glitter. Ah, de veras, acá traen asentados los glitters. Ni había visto. Ay, qué bonito. Oigan, qué padre si vienen así, con glitters tornasol. Qué bonitos. No había prestado atención que son con glitters. Bueno, estos me los encargó ella, así dos. Creo que venía en promoción de que si encargabas dos te salían a un precio más económico o algo así. Y otra chica me encargó un labial de los que venían en la portada. Venían en la portada, ya no me acuerdo. Sí. Y otra chica me encargó un labial de los que venían en la portada en tono Madame. Me encargó un labial. De una vez les voy a enseñar algo que encargamos aquí para la casa. Mi niña me anda desfalcando porque me encargó esto y creo que no venía en oferta, pero pues bueno, ella me lo pidió. Ya luego me iba a andar con reclamos y no se lo pedía. Oigan, qué bonito está el empaque. Esto tiene como glitters brillitos. Es el perfume para cabello de unicornio, pink. Bueno, así, de unicornio, no sé. Dice, loción en spray para desenredar. Así viene, viene de 125 mililitros. Y vamos a ver. Ay, huele delicioso. Ay, esto huele muy similar al Lola, al Lola Rosa. O sea, no huele igual nada que ver, pero así lo olí y como que me recordó al perfume Lola Rosa. Bueno, me encargó esto que venía creo que en 60 pesos y también un brillito que venía igual en 60 pesos. A mí se me hizo muy caro, pero pues bueno, ella lo quería. Entonces, pues esto es de ella. Ya se los voy a entregar porque ya le anda que ya lo quiere. Ana Lucía. ¿Ves que sí vino? A ver, vamos a abrirlo. No había visto que viene así emplayado. Huelelo, ese huele bien riquísimo. Ese no sé si trae glitters. A ver, no trae glitters. Está acá abajo. Ah, miren. Este sí trae glitters también. Bueno, pero no se alcanza a ver muy bien. Mira. Pero también trae glitters como los de Lola. Ni me había fijado. Este no puedo abrirlo. ¿Cómo lo rompo? Mira, yo lo... Ah, mira de aquí. Mira, para aquí tengo unas tijeras. Vamos a hacerle un cortecito y ahí se tiene que ir. Uy. Le estoy quitando el empaque que no es. Ah, ya me va a andar. Bueno, ni modo. Pues ya que... Es que yo pensé que era todo un... Bueno. Bueno, para que tengan cuidado si lo encargan para sus niños, ¿eh? Porque como que aquí venía un cortecito para que nada más le quitaras el empaque de la tapita y el de abajo se quedara. Pero yo no sabía que era un plástico también lo de abajo. Bueno. Ándale. Ya nomás es... Eso. Listo. No puedo abrir. Ay, viene muy duro. A ver. Uy, sí viene duro. No puedo. Dios mío. Oiga, no lo puedo abrir. No puedo. Y no quiero recurrir a mis dientes. ¿Cómo le hago? No puedo abrirlo. Ay, ¿con qué, mi amor? Voy a ver con esta. Ay, ya pude, mira. Listo, ya está flojito. Es un gloss y tiene como brillitos nada más. Ahí medio se puede ver. Tiene un ligero tonito rosa y como brillitos. Oigan, pero qué duro venía. Bueno, otra clienta me hizo un pedido pues considerablemente grande. Miren, primero me encargó este aceitito que es el aceitito de Skin Solutions Antiestrías. Este es la segunda vez que me lo encarga. Entonces, pues, quiero pensar que le gustó y por eso me lo volvió a encargar. Es un aceitito así como... O sea, dice aceite, pero viene así como bien líquido. No es una consistencia como muy espesa ni nada. O sea, es un aceitito ligerito. Y así viene la presentación en este frasquito de 125 mililitros. Así está. Y también me pidió de estas cositas que también vienen en presentación de 125 mililitros. Y creo que venían en oferta, si mal no recuerdo. Hermosa. Claro, mi amor. Agítalo para que se le revuelvan los glitters. Estos son... No, se llaman brillitos. Ah, brillitos. Pero ya quedan glitters. Ay, es que también se llaman glitters. Estos me los pidió ella. Son como body, como... ¿Cómo se llaman? Fragancia corporal. Este es de frutos rojos. Este es de violeta y sándalo. Y este es de flores blancas y coco. Estos tres me los pidió ella. Vamos a ver si podemos olerlos. Ay, este huele. Este me dio olor como a alcohol. Alcoholoso, pero... Pero huele rico. Bueno, este es de frutos rojos. Este es de violeta y sándalo. Este huele muy rico. Y este es de flores blancas y coco. Listo. Este huele también muy rico. Ya, ahí va. Una, dos y tres. Esto. Ay, sí huele bien rico. Aquí te lo voy a poner, mi amor. También me pidió este esmalte de Fulgurans. Que es el esmalte con calcio, endurecedor. Y que está bien bonito porque este trae una tonalidad así como nacarada. Te deja un tonito bien bonito en las uñas. Bueno, este me lo pidió ella. Bueno, yo no lo he encargado, pero mi suegra sí me pidió uno de estos y está bien padre. Y también me pidió esmaltes de los de Colorful. Me pidió este que es en tono azul con glitter. Este, si no me equivoco, yo no lo he pedido, pero aquí me da la impresión de que es un esmalte transparente, nada más con brillitos azules. Así me da la impresión a mí. Pero bueno, ya después ella me platicará. Este es el tono ready. Que es así, un como dorado. Un dorado medio verdoso. Ahí está. Está bonito. Es entre dorado, verde, amarillo, así. Curioso. Y también me encargó tres labiales de los que venían en las primeras páginas. Me pidió el tono de siree. Me pidió el tono cappuccino. Y me pidió el tono luxury. Y por último, ella también me pidió este cosita que es un repelente para cucarachas. Que es el que viene en presentación de así de neutralizador. Pero es como un aceitito. Esto sí es como un aceite bien espeso. O sea, luego luego se ve ahí la consistencia bien espesa. Y este pues dice que es repelente para cucarachas. Como que le pones gotitas yo creo ahí. Pues bueno, ya nada más falta lo mío. Bueno, en realidad yo no encargué tantas cosas. Uno, bueno, pues fue el perfumito de unicornio y el labialcito de unicornio que ya les mostré ahorita. Y las otras cosas que encargué fueron los perfumes de Lola que venían en pre lanzamiento. Eso fue lo único que encargué. Sí, fue lo único que encargué nada más para mí ahora estos perfumes de Lola. Porque les digo que el pedido andaba siendo como que muy carrereado. De hecho, como que ya ni siquiera yo andaba tan entusiasmada en meter pedido. Porque ya se me había ido la onda y era el merodía ya. Y así como que todo correteado. Pero pues miren, si se hizo un pedido como quiera. Pues miren, aquí está el perfume de Lola. Está bien bonito. Encargué dos porque decía que podías encargar hasta tres. Iba a encargar nada más uno. Pero después por ahí le puse atención y leí que venía una tercera gratis. O sea que venía de que si encargabas dos. Ya sea en esta campaña o entre la campaña ocho y entre la campaña diez. Que es donde va a salir el lanzamiento. De que si reunías la venta de dos, te mandaban la tercera gratis. Entonces pues dije, bueno, vamos a intentarlo a ver si sí. A ver si sí es verdad. Entonces me pedí dos a ver si en la campaña diez. Sí, efectivamente me van a mandar la tercera gratis. Miren, está bien bonito. A mí me encantó la presentación. Se me hace, ay, no sé, se me hace bien bonito. Ya saben que a mí me encanta cuando se ven las cosas así como nacaradas. Y esto se me afigura así como un tono bien nacarado. Y me encanta, me encanta. Y la tapita moradita. ¿Moradita o azul? ¿Qué color la ven ustedes? Yo la veo como entre morada, lila, no sé. Morada, lila, azul. Está curioso el color. Y me gusta. Este, fíjense que en el demo me gustó mucho. Y pues yo creo que aquí también me va a gustar mucho. La verdad es que a mí se me hizo, ya he leído varios comentarios de que me dicen que pues se les hizo como muy dulce. Como este, muy frutal o así. A mí esto se me hace floral, floral. O sea, a mí se me hace un perfume que huele un chorral o que predomina un chorral la nota de flores que trae. Yo no sé mucho de notas ni de perfumes, pero a mí me huele a flores esto. Me huele mucho a flores. ¿Y me gustó? No, me gustó. Siento que no es tan, o vaya, no es como del gusto de todos esto. O sea, siento que las otras, Lola, como es más fácil de que tú a ciegas se las puedas regalar a alguna jovencita o alguna amiguita. Y que a lo mejor sí le guste. Porque son aromas como muy, más llevaderos, más tiernos, así. Y este pues como es más floral y a mucha gente como que lo floral le atosiga o le echa en cara, pues a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar. A mí se me hace floral. Ojo, a lo mejor otra persona lo puede percibir diferente, pero al menos a mí así se me hace. Pero sí me gustó. Pues yo obviamente encargué uno para mí y pues el otro ya veremos. Ya veremos si para repuesto o por ahí para ofrecer y vender. Pero pues bueno, estas son las dos lolas que yo encargué. Y eso es todo en realidad. Nada más fueron las dos lolas y lo de mi niña. Y de multiplicador de ganancia me enviaron este que es Armandu Pre Gel Desmaquillante Gel Micelar. Este viene así en una presentación de 50 gramos. Viene sellado. Y pues este la verdad no sé si lo voy a utilizar o lo voy a probar yo. Porque fíjense que yo tengo mi método de desmaquillarme con el que ya me casé. O sea, como que batallé mucho para encontrar algo que me gustara, como me desmaquillara. Que entonces ya es como que ya no quiero probar otra cosa. Como que ya encontré ese método de desmaquillarme que me gusta, que me favorece. Y ya como que no le quiero buscar tres pies al gato. Entonces no sé. O sea, sí me llama la atención probarlo por conocer el producto. Pero pues no sé. A lo mejor igual y mejor se lo pongo por ahí a alguna clienta en algún pedido. Por ejemplo, a la que me encargo así muchas cositas hoy. Pues a lo mejor le puedo mandar este. Pero no sé. Les digo, estoy como indecisa. Platíquenme si ustedes han utilizado este desmaquillante de gel micelar. Si les ha parecido bueno. Si les ha gustado. Y cuéntenme si me recomiendan que lo utilice o mejor lo regalo. Bueno, pues eso es lo que me llegó de multiplicador de ganancia. Y pues bueno, ahora sí. Vamos a echar las cuentas de este pedido. El total de mi factura es de $1,380 pesos. Ese fue el total que vine a pagar en esta factura. Y sumando entre lo de todas las chicas que me encargaron cositas. El total que se reúne que me van a pagar entre todas es de $1,320 pesos. Entonces pues queda una diferencia de $60 pesos. Que es lo que yo voy a pagar. Pero pues a mí se me hace súper mega bien. Porque miren, les voy a sacar la cuenta. Fíjense, entre las dos lolas. Bueno, son $90 pesos cada una. También los delineadorcitos. Ah, sí, eso también lo había encargado yo. Los delineadores que le quiero regalar a mi amiga y el otro que voy a dejar para mí. Bueno, entre estos dos delineadores fueron $30 pesos. El perfumito de unicornio, $60 pesos. Y el labial de unicornio fueron $60 pesos. Y en total pues son $330 pesos. Y fíjense, las lolas las estoy sumando a $90 pesos. Que es el precio de prelanzamiento. Pero en el folleto creo que no vienen a eso. A ver, vamos a ver. Estos son los folletos que venían en la caja. Y vienen a $140 pesos. Ah, y el multiplicador de ganancia pues también yo lo sumo. Ahorita se me olvidó sumarlo, fíjense. Entonces fueron como $360 pesos en total. Si sumo los $37 pesos del multiplicador, $367 pesos del multiplicador de ganancia. Que también lo sumo, como si fuera un producto que yo estuviera encargando. Porque yo los multiplicadores de ganancia estoy súper conforme con ellos, la verdad. Porque yo no veo esos $37 pesos como dinero que yo estoy pagando por el multiplicador. Sinceramente yo mi mentalidad es de que son $37 pesos que tengo que pagar de cajón en cada campaña. Pues por el envío de pedido. Como si pides algo en línea y te cobran, no sé, $100 pesos por traértelo. Pues yo veo de que, ah, bueno, pues el pedido me lo están trayendo a mi domicilio. Pues son $37 pesos que son por el pedido y por los folletos o por lo que tú quieras. Bueno, chicas, pues eso es todo. Voy a pagar nada más $60 pesos. Estuvo muy bien, fíjense qué padre. Bueno, pues hasta aquí llega este pedido. Platíquenme qué les parece. Qué de los productos que vienen por aquí me recomiendan. Platíquenme si han utilizado este. Me llaman la atención que me cuenten. Oigan, yo tengo una duda. La mayoría de la gente que ve mis videos no están suscritos al canal. Yo tengo una pregunta para usted que no está suscrito, pero que sí ve mis videos. Quiero que me ponga acá un comentario abajo. ¿Qué podría ser diferente o mejor para que usted se quiera suscribir y quiera formar parte de aquí, de esta comunidad tan bonita de muchachas hermosas y platicadoras que tenemos? Bueno, ahí nomás les dejo esa pregunta, como duda. Bueno, chicas, pues ahora sí. Gracias por ver. Cuídense mucho. Les mando muchos saludos. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en los próximos videos. Bye. Bye. Bye.